La buena imagen dada por Mario y Galindo en los dos últimos partidos de Liga y Copa, donde demostraron ser dos piezas muy importantes, hace que Oscar Cano tenga que replantearse el posible once ante los Canarios. No solo los 20 minutos del otro día, sino a mí todo lo que se haga bien en el entrenamiento, como hoy, que me ha gustado mucho la actitud del equipo, pues ya me hacen dudar. La duda tiene que ver con que uno a lo mejor tiene en la cabeza un once y ellos se encargan de que al menos, en vez de pensar en 13 o 14 jugadores, pues esté pensando en todos los demás. Mario Rosas, que vino con la aureola de estrella, no ha tenido suerte en este inicio de temporada, ya que las lesiones han retrasado su aparición con la camiseta unionista. Y es que después del buen trabajo hecho en el Toralín, los aficionados piden que esté de inicio ante las palmas. Sí que es verdad que ellos tienen ganas de vernos y nosotros de jugar, y jugar bien y agradar. Lo que está claro, que no vamos a llegar y vamos a empezar a meter goles, ¿no? El otro día tuvimos la suerte de, bueno, pues esa segunda parte que entramos, pues coincidió que yo creo que jugamos algo mejor, conseguimos meter dos goles, ¿no? Pero todos los días no va a ser así.